SESAMO PRESENTA LOS EXPERIMENTOS DE BETO REFRACCIÓN ¡Ay, qué gusto verlos otra vez por aquí, amigos! Hoy voy a tener el gusto de mostrarles un increíble fenómeno de la física. ¿No podría decir que la luz es uno de...? ¡Ay, no puede ser! Enrique, ¿qué sucede? Hola, Beto. Es que quería comprarme un rico helado, pero mi alcancía está vacía, Beto. ¡Qué mal, Enrique! Lo siento mucho, pero tal vez te gustaría participar en mi nuevo y bonito experimento. Te aseguro que te hará sentir mucho mejor. Lo que verás a continuación es casi un acto de magia. Vamos a hacer que una de estas pequeñas monedas desaparezca ante tus ojos. Y lo vamos a hacer solamente con la ayuda de un vaso de agua. Y tú, Enrique, vas a poder ayudarme con eso. Muy bien, Beto. ¿Y qué quieres que haga? Muy sencillo. Coloca un vaso encima de cada moneda. ¡Ay! Ajá. Así está bien, Beto. Sí, exactamente así. Y como puedes ver, debajo de cada vaso hay una moneda. Y aquí es donde comienza la magia. Enrique, coloca un poco de agua en uno de los vasos. Muy bien, eso haré, Beto. Y ahora observen con cuidado qué sucede con la moneda que está debajo del vaso. Beto, Beto, la moneda desapareció. Pero, ¿cómo es posible? Bueno, la verdad es que no ha desaparecido, solo que ya no podemos verla ahí porque el vaso ahora está lleno de agua. Levanta el vaso, por favor, Enrique. Sí. ¡Ay, esto es magia, Beto! No, no, se llama refracción de la luz, Enrique. Un increíble y hermoso fenómeno de la física. Te explicaré en pocas palabras de qué se trata este fenómeno. Muy bien, pues para que podamos ver las cosas necesitamos luz. Los rayos de luz que se extienden de las monedas cambian de dirección por el reflejo del agua. Y es por esa razón que no podemos ver la moneda porque... ¡Ay, Enrique, ¿y ahora qué haces? ¿Qué, qué, qué? ¡Enrique! ¿A dónde se fue? Y tampoco están mis monedas. ¿Por qué estoy parado sobre un charco? ¡Enrique! ¿Qué pasa, Beto? Enrique, ¿qué fue lo que pasó? ¿En dónde están mis monedas del experimento? ¡Ay, las usé para comprar un rico helado de fresa, Beto! ¡Para un nuevo experimento! ¡Tú y yo podemos hacer desaparecer este rico helado y lo único que debemos hacer es lamerlo! ¡Ay, no, Enrique! ¡Mis monedas! ¡Mi experimento! ¡Ay, por otra parte! ¡Ay, este helado está muy rico! ¡Lo es, Beto! ¡Una dulce muestra de la física! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!